Gracias, Presidente Claver Carone, y muchas gracias por dejarme participar en la Semana del Conocimiento. También me dirijo a los representantes de los gobiernos de América Latina y del Caribe. Les hablo desde Estonia, el primer país digital. Ahora, digo esto y al mismo tiempo quiero hablar un poco de nuestra historia antes de hablar de esta historia de inspiración. Hace 25 años Estonia empezó a utilizar tecnologías que existían para el sector privado en ese momento, pero para ofrecer servicios de gobierno. ¿Por qué? Porque hemos, bueno, recuperamos nuestra independencia y no teníamos sistemas establecidos, no teníamos los recursos humanos para poder construir oficinas de los servicios tributarios en Estonia, pero teníamos que recaudar los impuestos, queríamos ofrecer a nuestros ciudadanos apoyo social, pero no contábamos con los sistemas necesarios. Por lo tanto, decidimos ofrecer los servicios de forma digital. En 1994, los primeros bancos empezaron a ofrecer servicios digitales. Ahí sabíamos que esto era posible. Lo que no sabíamos era que, al igual que con muchos gobiernos, ninguno iba a pensar que iba a poder seguir al sector privado en el ámbito digital con tanta rapidez, pero nosotros lo logramos, donde establecimos un sistema de identificación de los ciudadanos que podían ingresar y asegurar la inscripción de las conexiones. Esta es la columna vertebral del proceso de transformación. Aquí uno entra, uno entra al servicio que desea, puede salir y nadie puede ver lo que se ha hecho en línea. Todos nuestros servicios de gobierno están en línea, pero esto de transformación digital no es suficiente a nivel del gobierno. Tiene que incluir también la participación del sector privado. Desde el primer día, las compañías privadas utilizan las mismas plataformas para sus servicios. Esto se ha convertido en un sistema común en la medida posible para todos los ciudadanos. La identificación digital funciona como cualquier sistema analógico. Uno se identifica, uno puede realizar transacciones, en este caso, en línea. No hay nada más que sea diferente. Simplemente es mucho más eficaz y eficiente. Por ejemplo, el 60% de los trabajos en el departamento de impuestos ya estaba con nosotros cuando creamos el sistema electrónico en el año 97. Ese no era el problema. Estas personas eran altamente calificados, contratados por el sector privado, con servicios financieros y contabilidad. Esto funcionó muy bien y esto fue alentador. También hemos logrado catalizar en la Unión Europea este concepto de identificación digital. Esto es ahora un derecho humano para todos, pero no todos en Europa están utilizando la identificación digital, pero por lo menos tienen la oportunidad. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esta experiencia? Bueno, quiero destacar algunos puntos. Uno tiene que dedicar estos esfuerzos para establecer los cimientos sólidos. Unos cimientos sólidos de identificación digital ofrece la identificación, también la interoperabilidad. También tiene que estar enmarcado en cuatro principios básicos. En Estonia es un texto que dice que los datos pertenecen a los ciudadanos y también que los gobiernos, si un ciudadano les haya otorgado información, tiene que saber cuándo la información es necesaria para el gobierno de nuevo. La clave no es la tecnología, la clave es de cambiar cómo funciona el gobierno y ofrecer un espacio para las tecnologías digitales. Necesitamos las políticas, las leyes, cambios institucionales, cambios en la gestión, también diseño de servicios. Todos importan. El hecho es que hemos visto los beneficios de la transformación digital. Esto ahorra recursos y aún más importante, todos tienen, ya tienen casi 100 años en la vida, en el mundo y no queremos perder esto, estas oportunidades. No queremos ser los últimos en obligar o seguir obligando a las personas a dedicar tanto tiempo en las oficinas con la burocracia. Quiero agradecer al BID por los esfuerzos realizados. Es tan importante que tengan mejoramientos en gobernanza en el desarrollo económico y la gobernanza digital que forma parte de esta base. Esto queda evidente en la visión 2025 del BID. Y no solo hablan de la importancia del desarrollo digital, el BID realmente se destaca y entre las organizaciones de desarrollo con la cantidad de asistencia técnica y apoyo en la gobernanza digital en los países. Sus operaciones también han sido innovadoras para fortalecer las capacidades de los gobiernos de crecer. No solo tener otra adquisición tecnológica, sino que también están financiados los oportunidades y recién ahora están presentándose. Quiere decir que el BID está teniendo un impacto significativo en el largo plazo. Quiero también felicitar los esfuerzos de las agrupaciones y las unidades de gobierno digital. Han tomado muchos pasos para que la experiencia de Estonia esté disponible en su región. La traducción al español de los informes, de las prácticas de gobierno que salieron en el 2022. También sesiones de capacitación con las soluciones de interoperabilidad, donde funcionarios de sus países llegan a Estonia a realizar visitas. También la invitación de expertos de Estonia en este tema de desarrollo. Creo que todo esto ha sido de enorme ayuda para la región Estonia. También ha establecido un centro en Jamaica recientemente. Y por último, veo que el BID y la comunidad digital estoniana pueden trabajar juntos para atender muchas de las lecciones aprendidas. De ir fortaleciendo estas bases y lanzar los procesos de transformación digital en la región de América Latina y el Caribe. Así que los expertos pueden ayudar en entregar, planificar estos programas y operaciones. Y en los esfuerzos de investigación vamos a explorar estas opciones para ir fortaleciendo aún más la colaboración. Nuestros expertos ya están preparados y listos para participar aún más de fortalecer esto. Y yo personalmente también estoy muy interesada en inspirar, enfrentar estos desafíos. Muchas gracias de nuevo por estar conmigo en esta travesía digital, inspirando conversaciones durante las reuniones. Y les deseo mucha suerte en poder convertir estas conversaciones en una realidad. Así es como están mejorando estos pasos.